Tú me saliste mala, 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 ay caray, tú me saliste mala, 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 ay caray, hombre. ¿Cómo están familia? Feliz viernes, hombre. Hay que verle el lado bueno a la vida, ¿verdad? Hoy es un día muy bonito, un día que le gusta a muchas personas. Eso sí, prepárense para los tráficos, que el tráfico del día viernes a mí sí que a veces me... como que es lo único que sí me estresa. Ay, qué miedo, yo me voy. Sobre todo acá en Los Ángeles, si uno anda afuera en un viernes y va a un lugar más medianamente, digamos a unas 30 millas, estamos hablando de dos horas para poder llegar al lugar en un viernes. Así que, bueno, paciencia, paciencia, escúchenos mientras maneja o póngase un podcast de algo que sea productivo. Y si no, pues diviértase también, póngase a escuchar cosas chistosas que también el reír es una medicina muy importante. David se ha preocupado tanto por mí. Bueno, vamos a estar hablando el día de hoy de una ayuda que millones de personas van a dejar de recibirla. Y ya muy pronto. Fíjense ustedes, hace tan solo algunas cuantas semanas se dio a conocer que cientos de miles o millones de estadounidenses estadounidenses estarían perdiendo sus primas del Medicaid debido a que se expiraba la medida que extendía la elegibilidad durante la pandemia en Estados Unidos. El riesgo fue avisado desde hace algunos meses que esto podía terminar pasando. Y nosotros lo anunciamos aquí desde hace mucho tiempo. Pues se ha llegado el momento, señoras y señores. Y lo que ahora se da a conocer será cuáles son los primeros estados que van a dar por terminada estas ayudas, estas pólizas. De acuerdo a una investigación, se trata de los siguientes estados. Dos puntos. Empezamos con Arizona, Arkansas, Idaho, New Hampshire y Dakota del Sur. Esos cinco estados serán los primeros en donde millones de personas perderán la elegibilidad para el Medicaid. Y apenas este fin de semana que acaba de pasar, imagínense ustedes, se terminó la prohibición que existía para que los estados no filtraran sus listas de Medicaid con la lista de personas elegibles que se sumaron por el coronavirus. Esta es la fábula de la tortuga y de la liebre, dijo Joan Acker, una directora ejecutiva del Centro para Niños y Familias, ahí en la Universidad de Georgetown. Y dijo, tomarse el tiempo definitivamente dará como resultado un mejor resultado para que los niños y las familias elegibles permanezcan cubiertos. Así que la velocidad es una gran preocupación. Y yo creo que esto es muy cierto. Esto es algo muy, pero muy delicado. Porque sin una cobertura así médica, uno no tiene ni siquiera derecho a enfermarse. Y dirá, si usted va al área de emergencias, eso le sale carísimo. Pero carísimo es carísimo. Estamos hablando de miles y miles de dólares. Por eso es que incluso uno no teniendo una cobertura. Si uno está en un trabajo que le dan ese beneficio del seguro médico, agárrelo. Porque incluso si usted lo agarra, por ejemplo, acá en California, para aquellos que no tenemos, no somos empleados de una compañía. Por ejemplo, yo trabajo propio y a mí me toca pagar un seguro médico en el cual pago 322 dólares mensuales para ser exactos. Pero vale la pena. Porque si uno se enferma y después va a un hospital, Dios los libre de eso. Porque eso sale carísimo. Algo que no se le desea a nadie. Así que, aunque sea así, hay que hacer el esfuerzo porque vale la pena. Sale más barato que ir uno después al hospital de emergencia y le termina saliendo muchísimo más caro. Entonces dicen, los estados antes mencionados, repito los nombres de esos estados son Arizona, Arkansas, Idaho, New Hampshire y Dakota del Sur, comenzaron a cortar sus coberturas desde el mes de abril. Más de una docena de estados lo hizo durante mayo. Y 20 más, junto con el Distrito de Columbia, lo empezarán a hacer desde este junio, desde este mes en el que nos encontramos. Todos los estados del país deben de tomar sus determinaciones finales durante los próximos 14 meses. Pero lo más preocupante es que son millones de personas los que estarían quedándose sin cobertura médica. ¿Cuántos? 15 millones. Un asista para espantar a cualquiera. 15 millones de personas estarían en riesgo de perder sus beneficios de Medicaid de acuerdo a varias estimaciones. Sin embargo, algunos expertos tienen la preocupación de que haya cancelaciones que no deben proceder y que tengan que ver con la falla en los procesos administrativos. ¿Y saben cuántos niños incluso están incluidos en esa lista? Por ahí hay cerca de 6.7 millones de niños. Pobrecitos, los niños que tanto se enferman en la época de desarrollo es normal que se enfermen. Y si ya no tienen cobertura médica, sería algo tremendamente lamentable. Mediante la Ley de Respuesta al Coronavirus de Families First, aprobada en la época del coronavirus, se aprobó que los estados no pudieran retirar a todas aquellas personas que tenían la cobertura de Medicaid. ¿Por qué? Porque estábamos en un estado de emergencia. Pero eso ya se acabó. Y aquí lo anunciamos con meses de anticipación. Ahora lo que tienen que hacer en todo el país es revisar que las personas que están inscritas en sus zonas cumplan con los requisitos de elegibilidad. Eso es lo que tienen que revisar. Y si usted sabe que ha estado siendo beneficiado por lo de la pandemia, vaya a averiguar no sé qué de atrás. Hay unos seguros médicos que tienen un bajo costo, sobre todo si usted demuestra que tiene bajos ingresos. En cada caso, la renovación se va a hacer de manera automática para quien proceda, pero también será cancelada para quien no cumpla con los requisitos. Las personas canceladas recibirán un aviso. Así que ustedes estén pendientes porque es información de último momento que está saliendo en todos los medios de comunicación. Así que nosotros teníamos que avisarles también. Así que no se queden cruzados de brazos las cosas tomando acciones a tiempo. Vale la pena hacerlo para que no lo vayan a rar desprevenidos. Ahí está. Bueno, y en un tema relacionado siempre, digamos, con el área de salud, como lo es Medicare. ¿Sabían ustedes, no sabía qué, pero yo le digo así. ¿Sabían ustedes que el Medicare no le permite comprar medicamentos para que ustedes bajen de peso? Con lo tan de moda que está hoy en día que la gente queriendo bajar de peso. Bueno, pero hay que tener cuidado. No vayan a caer en enfermedades como la bulimia anoréxica, que son enfermedades muy serias. Porque hay gente que se clava demasiado con que necesitan bajar de peso. Y ojo, para bajar de peso no lo tienen que hacer perder el montón de libras en un mes. ¿Ok? Tienen que hacerlo de manera gradual para que sea de una manera sana cuando baje de peso. Pero bueno, hablemos de lo que dicen de Medicare. Bajar de peso está relacionado con una cuestión de estética, de vanidad o cosas así, ¿verdad? Sin embargo, podemos ver, hablando de obesidad y de diabetes, que son enfermedades de las cuales padecen muchos adultos mayores y que los llevan a otros padecimientos. Reducir de peso puede ser una necesidad tan alta, pero a la vez que pueda ponerlo entre la vida y la muerte. Lamentablemente, estos medicamentos son muy costosos para poder bajar de peso y no son permitidos para comprarse con el Medicare. Sin embargo, ahí andan trabajando en una posible solución. Dicen que están haciendo unas propuestas en las cuales los medicamentos para bajar de peso, como por ejemplo, Ocentic y Wegovi, son muy costosos para el bolsillo de muchos estadounidenses mayores. Con precios que no se vayan a sorprender tanto. Pero los precios de esos medicamentos pueden llegar a costar hasta más de mil dólares al mes. El problema es que hay una ley de 2003 que prohíbe estrictamente a Medicare, que es el programa federal que proporciona cobertura de salud a las personas mayores de 65 años, pero les prohíben que puedan comprar este tipo de medicamentos. Un análisis realizado, dicen que se estimó que si solo el 10% de los beneficiarios de Medicare fueran tratados con Wegovi, el costo del programa llegaría a ser 26.8 mil millones de dólares al año y las primas de los planes de medicamentos, si de por si todos los años suben normalmente, se dispararían aún más. Bueno, pero dicen, actualmente hay una gran discusión en el área de lo que es el Congreso para poder hacer una ley que permita que Medicare cubra algunos de estos medicamentos para que puedan bajar de peso. Por ejemplo, son tres proyectos. Uno de ellos es el que dice que... que dice aprobación de una ley del Congreso que permita a Medicare cubrir estos medicamentos. El principal proyecto se llama Ley para el Tratamiento y la Reducción de la Obesidad, pero está estancado en el Congreso y ya lleva bastante tiempo por ahí y no lo logran pasar. Pero el que está ahí, ahí está. Otro proyecto que está ahí es la creación de un nuevo plan de pagos por parte de la administración Biden. Esto fue publicado, esta idea, el 18 de mayo. Y la administración Biden podría dar a las personas con Medicare acceso a medicamentos para poder bajar de peso probando un nuevo modelo de pago. ¿Lo están trabajando? Aún no es ley. Vamos a ver si se termina convirtiendo en ley. Y por último, una redefinición de los medicamentos contra la obesidad por parte de Medicare. Novo Nordisk, una compañía farmacéutica de Osempic y WeGovi. Y tiene una propuesta en la que Medicare podría expandir la cobertura sobre el tratamiento de la obesidad. Así que son proyectos que están ahí, pero vamos a ver si se terminan cumpliendo. Pero lo más importante que quería yo abordar en este video es que millones y millones de personas podrían perder su seguro médico. Si usted es de los beneficiados de la pandemia que calificó y que se lo dieron para porque si había que atender la emergencia nacional. Y usted sabe que es parte de ese grupo. Esté pendiente de una carta porque podría perder esa ayuda y usted tendría que buscar su propio seguro médico. Así que estén pendientes de eso porque es información muy delicada. Con la salud no se juega. Así que hasta acá llegamos familia. Espero que la información les haya gustado. Se me cuida mucho. Les mando un fuerte abrazo. Y será hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.